Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Soy Jaime Robles, conductor de bus interprovincial de la empresa Transporte Cruz del Sur y justamente estoy alistándome, mejor dicho, estamos alistándome con mis compañeros para hacer un viaje rumbo de la ciudad de Tacna hacia la ciudad de Lima, la capital. Como todos sabemos, lo importante, señores, es la conducción. Haguemos una buena conducción, sabemos que hay muchas personas que están saliendo en esta hora y personas que están transitando ya en el tramo de Tacna, algunos Arequipa, de todas las ciudades de Perú. Señores, hagamos una buena conducción, hagamos el manejo de la defensiva, siempre anticipemos lo que va a suceder, lo que sucede. Si alguien comete un error, remediémoslo, no dejemos, no dejemos que el compañero de repente está adelantando, hace una maniobra mala, entonces, no adelanten, haz que le entre, no perdemos nada, señores. Lo importante de esto es llegar sin novedades. Señores, el tiempo no interesa. Un minuto más, un minuto menos, un minuto menos, eso es lo de menos, señor. O sea, acá lo que quiero decirte, señor, es que hagamos una buena conducción. Ese consejo lo voy a enseñar a usted, yo soy Robles Cáceres, como le dije anteriormente, es el conductor de bus de Cruz del Sur, y que tengan buen viaje todos los que estemos saliendo en esta hora. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.